¿Qué? ¡Wow! ¡Sí, Garu! ¡Me encantaría salir contigo! ¡Garu, qué haces! ¡Puca no debe enterarse de eso! ¡Puca! ¿Tú por aquí, Puca? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Vamos a tomar el té? ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver aquí! ¡Yo también lo tengo todo ahora! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!